Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos. Miren, quiero mostrarles cómo es la vista desde el balcón de la habitación que tenemos. Déjenme les muestro cómo se ve esta casita. Qué hermosa, ¿verdad? Bien pintoresca con sus plantas, sus tres niveles. Yo creo que sí son tres niveles ahí, aunque saben que aquí en Taxco hay muchos cerros, entonces pues las casas a veces tienen su planta baja. Veo que algunas tienen su sótano y luego el siguiente piso. Está precioso, miren cómo se ven los callejoncitos. La gente ahorita pues anda bien a gusto, bien tranquila. Ahorita en Taxco aquí está la vida normal, es entre semana. El fin de semana pues era todo un ajetreo porque había mucha gente turista, entonces ahorita pues ya nada más nos quedamos los que vamos a residir permanentemente aquí. No, no se crean. Nosotros mañana nos regresamos a Ciudad Juárez y vamos encantados. Miren, y más con estas vistas que nos tocaron aquí. Verdad que qué chulada de vista nos tocó desde el balcón de la habitación. Esa es la catedral de Taxco. Esta es. Y aquí Taxco tiene muchas, muchas iglesias. Ojalá pudieran percibir conmigo cómo está ahorita el clima así fresquecito, como que va a llover, está nubladito. Y pues está hermoso. Miren cómo se vive aquí la vida, lo cotidiano. Qué bonito, ¿verdad? La gente bien tranquila, caminando. Se fijan lo estrecho de las calles, pero súper, súper organizados que están todos los conductores. Y está muy hermoso. Miren, les voy a mostrar para este lado. Este es el otro balcón de nuestra habitación. Ahorita les voy a grabar de aquí al lado. Ok, este es el siguiente balconcito. Entonces tiene su mesa, sus dos banquitos para mi esposo y para mí. Eso que escucharon ahí, pues unos truenos de juegos pirotécnicos. Me platicaba ahora una señora, fui a comprar algo de plata, entonces me estaba platicando que aquí hay muchas fiestas patronales. El fervor religioso es grandísimo. Mayormente católicos. Entonces, también ahorita están previos a los festejos del 16 de septiembre. Entonces, pues la ciudad se está preparando. Están adornando muy, muy bonitas las calles. El centro histórico donde está el Zócalo, pues está muy bonito y muy bien adornado. Entonces, pues, previo a esas celebraciones, pues ya se podrán imaginar cómo se va a poner de bonito aquí. Si a los que les toque esta vista, pues cómo lo van a disfrutar viendo todos los cuetes, toda la lumbre que se va a utilizar ese día. El día de ayer, más o menos por aquí, se veían unos, aventaron unos cuetes en verde, blanco y rojo. Explotaron en el cielo, se vio bonito, se veía hermoso. Me gustó mucho, no los alcancé a grabar, pero sí, si alcanzamos a verlos, estábamos aquí sentaditos, pues tomando alguna cervecita, algo rico. Entonces, me hubiera gustado mucho que los hubieran visto. Pero bueno, el que tenga la oportunidad de venir a esta bonita ciudad, pues, de verdad, venga, se las recomiendo, les va a encantar. Y miren, lo que estoy viendo ahí, quiero enfocarles esto, es un perrito que anda en la calle, entonces, las personas de esa tiendita, pues, lo que veo es que le pusieron un contenedor con alguna comida. Entonces, para que los perritos se arrimen a comer, me parece muy bonito eso por parte de esas personas que hayan hecho eso. Eso habla de la calidez, ven de cómo es la gente aquí, o sea, son nobles, son bonitos hasta con los animales. Qué bonito eso. Yo que soy amante de los perritos, pues, eso me encanta. Ahora les estoy mostrando el primer balcón que les mostré. Quiero mostrarles, miren, ese callejóncito, qué hermosura, ¿no? Y luego por allá, pues, podemos ver un señor con una bolsita. A ver, déjenme ver si lo puedo enfocar, si lo ven. No, ya se metió mucho a la izquierda. A ver, por ahí va. Y así, esto es de, o sea, constantemente durante el día de estar viendo personas así, pues, haciendo como les repito, su vida cotidiana, bien bonito. Es una gente bien, bien bonita. Tiene unas costumbres muy bonitas. Y bueno, estoy muy encantada de haberles mostrado un poquito de lo que yo estoy viendo. De verdad que no se compara nada este video, ni lo que yo les pueda narrar, con la maravilla que se siente estar en este lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas sean a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión les estoy mostrando por aquí estas pulseritas. Estas pulseras a mí me las envió una tienda llamada Cobeats. Ellos se comunicaron conmigo para saber si yo deseaba recibir algunas cosas. Yo les dije que sí, entonces ellos me las enviaron. Y en este video yo les quiero mostrar con qué ropa las voy a combinar, con qué ropa creo yo que se ven bien. Entonces, pues, los invito a que se queden a ver el video y en comentarios me dejen su opinión. Suscríbanse si les gusta el video. Bienvenidos. Lo primero que les quiero mostrar es este collarcito. Este collar yo lo compré en Acapulco. Recientemente mi esposo y yo, pues, hicimos un viaje a Acapulco. Entonces, hay un lugar que se llama La Quebrada. Y ahí ya terminando el show que se ofrece ahí, una noche, pues, saliendo. Por ahí hay una explanada en donde, pues, hay muchas personas vendiendo sus cosas que hacen, sus artesanías. Entonces, una de ellas se nos acercó a ofrecernos collares. Entonces, yo los vi, vi muchos que ellas traían y este fue el único que me gustó. Entonces, pues, me traje este. Miren qué hermoso color, ¿verdad? Está precioso. Entonces, bueno, ahora les voy a mostrar una blusa que yo me compré y una falda. Entonces, pues, yo creo que se ve bonito con esa. Déjenme se las muestro. Bueno, aquí está. Esta es la blusa que yo me compré. Es de manga larga. Y miren, es de esta manera. Se fijan cómo ya en todas las tiendas de ropa está todo de otoño o invierno. Y bueno, se está viendo mucho estos colores. Este tipo de telas así brillositas. Y esta blusa me encantó porque, miren, qué bonita tiene la manga así con unos plisaditos aquí. Entonces, pues, hace que se vea una manga muy bonita. Tiene cuello B. Y bueno, está súper, súper bonita. Se estira, es stretch. Entonces, bueno, miren su manguita qué preciosa. Cuello B. Y eso permite, pues, que el collar quede muy bonito. Vamos a ponérselo así para que ustedes lo puedan ver. Les voy a dejar un video de cómo, cómo luce. Ya me lo, me lo puse. Entonces, bueno, a lo mejor se los dejé al principio del video. O se los dejo ahorita que terminé este clip. Pero, bueno, este es el collar. Y me gusta mucho, mucho el tipo de cuello que tiene. Porque me gusta cómo luce este, este collar. Ok, ahora vamos a ver la falda. Déjenme quito esto por aquí. Yo lo combiné con este tipo de falda. Miren, estas faldas son largas. Bueno, a mí me queda al chamorro. No tienen que ser largas, largas hasta el tobillo. Pero sí hasta el chamorro. Entonces, es una falda tableadita. Qué hermoso, ¿verdad? Que está volviendo toda esa moda. Me encanta. Yo me acuerdo que esto se usaba cuando yo era niña. O sea, que yo estaba chiquita. Yo veía a las señoras o las muchachas que traían este tipo de faldas. Y bueno, que ahora me toque usarlas a mí, pues se me hace muy bonito. Y más aún, bonito se me hace si yo me puedo realizar mis propios accesorios con los que quiero combinar mi ropa. Déjenme les muestro nuevamente la blusa para ver con qué otros accesorios la podría yo combinar. Ok, aquí está ya. Como les comenté, yo este collar primero que les mostré lo compré en Acapulco. Pero yo aquí en mi casa, pues me realicé este otro. Miren qué chulada. Yo realicé esta bola. Pues yo le puse la motita. La motita ya la compré hecha. Pero yo creo que también este color se ve muy bonito con estos tonos de ropa. Esta falda la utilicé con unos taconcitos de correa. Unos tacones en color arena. Y bueno, aquí tengo otro collar como ese con el mismo cordón. Pero aquí en esta ocasión le puse tres perlitas y una motita más chiquita. Se pueden fijar el tamaño de la motita. Esta es más grande y esta pues es más chica. Pero igual creo que se ve muy bonito. Podría ser con cualquiera de esos tres que ya les mostré. Aquí tengo otra opción que sería esta que me envió la tienda Covertz. Que es el dijecito y los aretes. Entonces bueno, aquí yo le compré esa cadenita. El día de hoy fui a una tienda a comprar cadena. Y yo se la puse. Pero están bien padres estas letras. Porque bueno, pues es tu inicial. Y luego los aretes también con la inicial. Y pues se me hace muy suave. Muy, muy bonito. Me gusta mucho como lucen los accesorios así con la inicial. Bueno, también con este yo lo combinaría. También a esta misma blusa yo le pondría esta pulserita. Esta pulserita también me la enviaron ellos de Covertz. Miren qué chulada de pulserita. Esta pulsera tiene algunas... A ver, déjenme la pongo por acá. Para que se pueda apreciar mejor. Tiene algunas coronitas, unos corazones con su cerradura. Incrustaciones de diamantitos. Eso, bueno, no son diamantes. Es una piedra que se llama amatista. Así decía la página que es amatista. Y pues esa es una piedra muy, muy, muy bonita. Y muy buena porque dicen que tiene muchas propiedades. Entonces, bueno, si pueden investigar. Si gustan investigar sobre qué es la amatista. Entonces, bueno, esta pulserita la manejan ellos en Covertz. Muchas gracias a esta tienda por haberme mandado tantas cositas. Y bueno, continuando con esta pulserita. ¿Con qué más la combinaría yo esa pulsera? Ahora les voy a mostrar un vestido que sí me compré en el estado de Guerrero. Fue en Taxco. Fuimos también a Taxco, Guerrero. Entonces, se los voy a enseñar. Aquí está. Este es. Miren nada más. Qué chulada de colores, ¿verdad? Es como un estilo... Lo llaman campesino. Está muy suavecito. Muy delgadito. Me encantó. Es largo. Y miren los estampados que tiene aquí. Qué hermosura, ¿verdad? Es así de largo. ¿Saben que cuando me andaba comprando estos vestidos? Fui a Taxco a comprarme... Pues quería comprarme algunas cosas de plata. Y luego les mostraré también la platita que compré. Pero quería también comprarme ropa. Así. Entonces, las personas que... La persona que me lo estaba vendiendo me decía... No, pues es que... O sea, me daba un precio. Y luego me decía... No, no, mira. Es que estos son bordados a mano. O sea, ella me explicaba que todo esto era bordado a mano. Pero, lógicamente, yo no quise contradecirla. Porque, bueno, ella estaba haciendo su labor de venta. Y, pues, no era necesario, la verdad. Porque yo sí me los quería comprar. Pero ella quería, pues, a lo mejor convencerme como diciendo que era un trabajo muy laborioso. Que a lo mejor por eso es un precio o algo así. Pero, no. Todos sabemos que estos bordados, pues, son con máquina. En la actualidad, estas cosas se hacen con máquina. Porque el precio, pues... No es igual al trabajo que en realidad se necesita para llegar a tener un vestido como este. Si fuera bordado a mano. Yo tengo mi familia, mi sobrina y mi hermana. Ellas tienen... Acosten... Hacen ropa artesanal. Entonces, ellas sí lo bordan a mano. Entonces, pues, ¿quién más que yo? Para saber que esto no es bordado a mano. Yo conozco cuando algo está bordado a mano. Porque yo sé bordar. Yo muchos años le ayudé a mi mamá a bordar. Entonces, pero bueno, está bien bonito. Igual está bien bonito. Y está... Este vestido, cuando lo utilice... Bueno, pues, nada más voy a utilizarlo con esta pulserita. Con esta es con la que les digo que lo utilizaría. Con este no creo que utilice collar. Porque yo creo que el mismo cuello que tiene el vestido es protagonista. Está muy bonito. Nada más usaría unos aretitos en color dorado. Y nada más. O sea, utilizaría esta pulserita. Y miren qué chulada de pulsera. Combina muy, muy bien con mi vestido. Ok, vamos a enseñarles el siguiente. El siguiente vestido que quiero mostrarles es este. Miren, miren también qué bonitos colores. Qué preciosura. Ay, me encantó. Me encantó muchísimo este vestido. Este vestido tiene un elástico en la cintura. Y bueno, este vestido es... No es tan largo. Este me queda abajo de la rodilla. Se ve muy bonito ese diseño. Se ve precioso. Yo ya lo utilicé este. Les voy a dejar una fotito aquí si puedo. Para que vean cómo me... Pues cómo lo utilicé ese día ya en Taxcom. Y bueno, este vestido yo lo utilizaría con esta pulcera. Con esta. Es la moradita. Aunque también podría ser con esta. Con la que es con color rojo. También podría ser con la dorada. Así. Y bueno, todas me gustan para este vestido. Lo que pasa es que por tantos colores que tienen. Pues yo creo que cualquiera de las pulseras se le vería muy, muy bonita. Y como collar y aretes. Pues podría utilizar algunos que fueran de alguna motita. Pero si no, pues yo me pondría este. El que tanto me ha gustado de mi inicial. Yo lo utilizaría con este y con cualquiera de las pulseras. O incluso sería capaz de ponérmelas todas. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa combinación de colores así me encanta. Aquí les estoy mostrando el siguiente. Este es en color azul y es muy, muy sueltito este vestido. Este vestido me queda arriba de la rodilla. Es muy, muy sueltito y el hombro lo tiene descubierto. Miren, la manga es así muy amplia. Y miren qué chulo está este vestido. Este tiene por aquí unos listoncitos y unas motitas. Pero las motitas no me gustaron tanto. Porque están como muy despeinadas. Entonces yo creo que esas se las voy a cortar. Entonces pues por eso lo metí aquí. Yo no pienso usarlo con los listoncitos así para afuera. Pero bueno, este es el siguiente. Este por ejemplo aquí en la cintura lo pueden ver muy amplio. Pero este se puede acinturar con unos fajines. También me estuve comprando estos. Me compré uno en color anaranjado y uno en color azul. Igual le puedo poner este o el anaranjado. Cualquiera de los dos se le va a ver muy bien. Porque bueno, pues es mucha combinación de colores y se ven bien. Se ven muy bonitos. Pero se me hace que le voy a poner el primero que voy a utilizar es el azul. Vean, aquí quise extender el fajín para que vean cómo son. Son así de gruesos. Tienen tres listones trenzados y se une en uno solo. Y bueno, al final tiene una motita pues igual despeinadita. Pero bueno, estos van así en la cintura. Así ya lo puse más o menos como va. Y bueno, ya no se ve tan tan sueltita la cintura. Ya se le ve un poquito más de forma. Y bueno, de acá abajo pues sí queda así amplio. Díganme qué les están pareciendo a ustedes estos vestiditos. ¿Cuál les ha gustado más? ¿Cuál está siendo su preferido? ¿Cuál se hubieran comprado ustedes? ¿O con qué los combinarían? Bueno, a lo que venimos. Ahora les voy a mostrar la pulserita con la que yo lo voy a usar. Es con esta. Miren qué chulada de pulserita. Pues con los tonos azules. Igual, podría ser con cualquiera de las pulseras que ya les mostré. Pero bueno, yo la primera vez lo voy a estrenar con esta pulsera. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? Que esa es la que le combina bonito. Te quiero invitar a que te suscribas a mi canal. Actives la campanita de notificación. Y estés pendiente cada vez que yo suba un nuevo video. A mis suscriptores de hace tiempo les envío un cordial saludo. Aquí te estoy mostrando el siguiente vestido que compré. Vamos a ver más de cerca esos colores. Mira nada más. Qué chulada. Y bueno, este vestido es largo. Me queda hasta el chamorro. Me gusta mucho. Me gusta su manga. Mira qué preciosura. Me gusta el cuello. Bueno, bueno. De este vestido me gusta todo. Me gusta mucho cómo me queda. Este vestido pues es de línea. Y definitivamente la pulsera con la que lo voy a utilizar es con esta, con la roja. Esta es la que yo elegí para usar con este vestido. Bueno, yo creo que esta tienda COBEATS le atinó. Le atinó con enviarme todas estas cosas porque me va a encantar combinar mi ropa con este tipo de pulseras que ellos me enviaron. Yo te voy a dejar el link de esa tienda que abajo en la cajita de información. Por si te interesa alguna de estas pulseras, pues tú puedas ir a ver con más detalle los precios, todo el material. Todas las especificaciones de ellas. Y bueno, pues sí. Ok, aunque también fíjate que lo utilizaría con esta. Ahorita que estoy viendo que tiene eso moradito, yo creo que sí. Bueno, pues creo que se ve chula con... Se ve chulo, chulo con cualquiera de las dos pulseras. Está precioso este vestido. Chicas, chicos, quiero comentarles. Estos no son los únicos vestidos que me compré. Me estuve comprando alguna otra ropita allá en el estado de Guerrero. Entonces, quiero mostrárselas porque es ropa que me gustó mucho. Había esperado mucho esa oportunidad de ir a Guerrero a comprarme algunas cosas así. Entonces, pues se las voy a estar mostrando en algunos videos conforme le vaya haciendo sus accesorios. Así que te invito a que si no estás suscrito, pues lo hagas para que no te pierdas ninguno de esos videos. Si te gustan los videos de ropa, de accesorios, bueno, pues este es un canal de manualidades. Pero sobre todo vas a encontrar mucha, mucha bisutería. A mí me gusta mucho hacer bisutería. Entonces, bueno, te invito a que te suscribas. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero hoy, pues este video les haya dado algunas ideas, les haya gustado y les sea de utilidad. Muchas gracias por ver. ¡Gracias!